Bueno, es un problema muy importante para mí porque, como ha comentado Imanol, pues hombre, tengo la fortuna sobre este tema, llevamos tiempos trabajando con Irene Zúñiga, que está aquí, y David Gutiérrez, que está en algún mundo virtual, no sé, inexistente, y con David González, que está aquí también de su estrella. Hemos estado trabajando en los estudios previos de Álava Central y hemos estado introduciendo bajo la atenta dirección y mirada de Jesús María Elquicia elementos bastante novedosos en el ámbito de la ordenación del territorio a nivel estatal y en alguna medida que conocemos, incluso probablemente europeo, en la introducción de conceptos sobre la ordenación del territorio y del urbanismo, en la que se le da un valor nuevo, absolutamente inédito, al mundo de la producción primaria como integrante en un complejo sistema, en donde el suelo no es el sustento, vamos a decir, casi mecánico y espacial de una actividad que, gracias a la tecnología, a la energía y a la química, es capaz de producir cualquier cosa en cualquier lugar o parecido, y por tanto se consiguen extraordinarios rendimientos en suelos que históricamente no eran buenos suelos, y se ha conseguido desacoplar la producción primaria de las características intrínsecas del suelo tal como lo conocíamos. El concepto del suelo fértil es un concepto que perdió su sentido en este gran cambio tecnológico-químico-energético y que, de una manera muy rápida, intentaré citar que entendemos nosotros, y en esto creo que hablo también en relación con un grupo de gente, en el cual también está Daniel, ahora comentaré alguna cosa, sobre qué y por qué estos suelos tienen un papel extraordinariamente diferente en los principios que están siendo formulados y aceptados por todos. Hablamos de descarbonización, hablamos de mitigación del cambio climático, hablamos de adaptación al cambio climático, y luego ya, bueno, ahora trabajar, ahora producir, ahora vivir. Entonces hay una disociación cognitiva gravísima entre todo un discurso de carácter ideológico-ético y una acción diaria y permanente que todavía no sabe cómo encajar, cómo encontrar. Y ahí es donde hemos querido trabajar y hacer cosas. También tengo la suerte, como ha sido citado y por eso lo he destacado, de haber participado desde hace años en un movimiento estatal que es Intervegas, que nos ha preocupado muchísimo el que nos encontrábamos desguarnecidos en la legislación básica para tener fundamentos de reconocimiento del valor del suelo, de especial capacidad productiva para el nuevo modelo y que en los planes de relación de territorio y en los planes humanísticos estábamos muy desguarnecidos. De hecho, el momento crítico para nosotros fue cuando se acordarán de aquella operación fantasiosa o no, o muy peligrosa de instalar una de las vegas en España que primero se manejó Madrid y luego se fue a Barcelona. Y en Barcelona la ubicación era el parque agrario del Valle de Bragá. ¿Por qué? Porque es una zona agrícola no protegida. Está manejada en los planes como zona protegida, pero se les protege en tres meses. ¿Por qué? Porque hay un tema de interés general que se llama ciudad de no sé qué para construir mucho, para hacer grandes operaciones y iba a colocarse en el Valle de Bragá. Hubo lo que hubo y finalmente tal. Todos conocerán la polémica que hay ahora con la tercera pista en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Hay un problema de marismas y eso lo va a hacer inviable. Si hubiera un problema agrícola no lo haría inviable. ¿Vale? Este es el tema que estamos hablando. Esto es lo que estamos hablando. Bien, sin más me centrar en el tema, sí que quiero recordar el modelo con el que trabajamos. El modelo en nuestra visión de las funciones territoriales básicas para entendernos bien. Es decir, ¿qué es lo que una comunidad debe pedirle a su territorio, sea en un plan de carácter, un área funcional, como es a la base central, o sea municipal? Primero, debemos de ocuparnos de proveer residencia y bienestar a su población. Este tema no solamente ha sido importante, ha copado todo. Lo ha dicho muy bien antes Carmen. Es decir, el urbanismo se ha centrado fundamentalmente en entender la complejidad de la vivienda y la complejidad de las cuestiones que tienen que ver con la movilidad de las personas, con los servicios públicos o con la necesidad de dar vivienda. Cuando no podía en la ciudad compacta, la gente se ha ido a vivir a los pueblos cercanos o ha hecho un chalé en medio del campo, ha vuelto otra vez a la ciudad, va y vuelve. Y ahora mismo, a la base central es una enorme unidad que en realidad está todo el mundo viviendo en Vitoria-Gasteiz. Según vimos nosotros en la base central, la gente que vivía en el medio, vamos a decir, rural, tenía un nivel de frecuentación de Vitoria-Gasteiz prácticamente de cotidianidad urbana. Con un montón de coches todos los días a trabajar, a estudiar, a comprar, al ocio, constantemente, no solamente desde montaña, desde valles, desde la allanada, constantemente Vitoria-Gasteiz es su referente. Porque las coronas lo permiten, las carreteras, los coches. Luego, en realidad estamos hablando de mundos urbanos, lo ha contado estupendamente antes, Carmen. Nieves. Perdón, Nieves. Nieves, gracias, hermano. Nieves. Carmen, Carmen. Nieves. La segunda función es dar soporte a los medios de vida de la comunidad. Aquí ha habido una mayor preocupación en la preparación del territorio y del urbanismo por resolver las cuestiones que tienen que ver con los espacios urbanos de actividades económicas que requerían una organización muy potente de redistribución de cargas y beneficios. Que muchas empresas se instalen en un lugar que puedan compartir el espacio público del acceso, las redes de energía y de tal, para poder llegar a esto. No ha habido el mismo planteamiento, como ya se ha señalado, respecto a la producción primaria. Y, en tercer lugar, asegurar la salud ecológica del territorio. En este tema no ha habido suficiente atención. Quiero felicitar nuevamente a Jesús Mari, que creo que es importante hacerlo, no solamente por su paso a una condición superior, próximamente, sino porque el papel que ha tenido en la relación de las dos, que han sido criticadas, todo es criticable, pero tiene un valor enorme, que es que ha metido una cuña en la ordenación del territorio a nivel estatal, en donde la presencia de la salud ecológica del territorio ha sido muy importante y está por desarrollar. Queda trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer, pero está mucho más presente que antes. Nosotros trabajamos con una idea de territorio y ciudad como sistemas vivos. Históricamente se ha manejado toda esta relación, las ciudades y territorios, como componentes de un gran artefacto, como elementos simplificados que responden a lógicas de carácter mecánico-industrial. Y la agricultura ha perdido su capacidad de forma compleja de entendimiento del medio donde opera y forma compleja de la relación para ir a soluciones simplificadas que se integren en las cadenas que tan brillantemente ha explicado Dani. Y eso ha supuesto una dependencia extraordinaria de la energía. Y ahora nos dice nuestra von der Leyen, querida, del alma querida. Señores, en la Unión Europea vamos a objetivos súper ambiciosos de cambio de modelo energético, de reducción del consumo de las necesidades y de generación renovable. Las posibilidades de descarbonizar nuestro sistema sin reacoplar ciudad y territorio se reducen enormemente. Una gran parte de la energía que consumimos está vinculada a que no entendemos las relaciones de utilidad y territorio como sistemas complejos, sino que lo simplificamos. El agua la metemos en hormigón y cuando se desborda decimos más hormigón. Hoy lo leí. Más hormigón. Craso error, desde mi punto de vista. Craso error. Pero lo mismo nos pasa con otras cosas, con la energía, con la producción de alimentos. Y por eso entendemos que trabajamos de esa manera. Para nosotros el metabolismo, que es la función básica de la vida y del territorio, básicamente tiene estos cuatro componentes. Cuando hablamos de la residencia del bienestar urbano de los vitorianos, sean vivas en la ciudad o en los 60 núcleos de población. Agua, energía, balance de materiales, alimentación de proximidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues desde nuestro punto de vista, que tenemos que aplicar un nuevo criterio. No nos podemos plantear que el agua venga de cualquier lugar. Afortunadamente tenemos la cuenca alta de Elzadorra, que es un inmenso generador de agua para nosotros y para el gran Bilbao. Y para... Yo qué sé, eso es una locura. Lo que el agua que sale de la cuenca alta de Elzadorra... Hay algún misterio extraño, yo no sé cómo es posible que salga tanto algo de él. Bueno, vale, eso lo tenemos medio resuelto. Hasta un año en el que no. Luego, cuidadito. Cuidadito con que tenemos mucha agua. Segundo, energía. Va a dejar de venir la energía de Argelia, va a dejar de venir de Arabia Saudita. Luego, necesitamos que la energía nos venga de nosotros. Y tenemos que repensar todo nuestro, porque no podemos volver al siglo XIX y a la biomasa, es decir, a la leña. Tenemos que repensar las cosas. Pero además de la autosuficiencia conectada en estos temas, tenemos que pensar en la alimentación de prosigia. El 10% que ha citado Daniel es el resultado de un proceso muy complicado de trabajo en Intervegas, en el cual hemos tenido varias reuniones discutiendo cuál era el objetivo que nos podíamos plantear de vinculación entre producción y consumo. No hay datos, como ha dicho Imanol, pero somos conscientes de que hay que plantear un objetivo que nos movilice. Y llegamos al acuerdo del 10% como elemento de movilización, no como aceptable. Como cuando en España se planteó el 70% de generación renovable para el sistema eléctrico. O cuando se plantea, a nivel mundial, tenemos que ir al 1,5% de incremento de la temperatura media a nivel planetaria. Es un objetivo de referencia. El 10% de vinculación es de autosuficiencia conectada. Fijaros qué poquito. Empecemos por ahí. Segundo, reacoplamento ciudad y territorio. Bueno, aquí quiero traer las imágenes de Siena, de unos frescos que están en la sala de debates donde se gestiona la ciudad de Siena. Desde el siglo XIV, esto se pintó en el siglo XIV, y en lugar de tener en esa sala elementos alusivos a la religión o yo que sé, a cualquier otra cosa, allí hicieron las reglas del buen gobierno, las reglas del mal gobierno. Y en las reglas del buen gobierno, lo que ponen es el sitio donde se reúnen los representantes que había ya entonces en la comuna de Siena. Las reglas del buen gobierno se insiste, en esas figuras y en su explicitación, en que no hay ciudad sana sin campo sano. Y cómo se vinculan ambas cosas. Era el mundo antiguo, pero es que de la misma manera que los aerogeneradores o los elementos de generación romanos de energía a partir de los torrentes, de los ríos, los hemos recuperado en el siglo XXI con nuevas tecnologías, tenemos que recuperar principios del siglo XIV con tecnologías modernas. Lo que tenemos que hacer entender es que tenemos hoy una ciencia muy desarrollada para comprender lo que pasa en el suelo que no vemos, en los ecosistemas microecobiológicos que dan la fertilidad y que no funcionan con la simplicidad de un nutriente de origen fabril del amoníaco y un agroquímico, un fitosanitario que resuelve todos los problemas que crean unas especies que no han sido adaptadas a nuestro ámbito. En este sentido, esta es una imagen que David Gutiérrez Salana, que apareció y que vendrá ahora, aportó en el trabajo de la Aragación Central, pero es muy interesante, es la reja de San Villán, y nos pone de manifiesto cómo la estructura de núcleos del municipio de Vitoria-Gasteiz ya estaba definida en la Edad Media. ¿Por qué se colocaron ahí los núcleos? Se colocaron porque había un entendimiento complejo, científico, de su realidad, en la cual la estructura básica del sustento era una combinación entre el agro, el pasto y el bosque, junto con el agua, y donde colocó el pueblo. No colocaban el pueblo en el sitio más accesible para permitir que la gente fuera en bici, sino en el más complicado, arriba del pequeño promontorio. ¿Por qué? Porque todos sabían que no se podía disicar en lo más valioso que había, que era el suelo fértil. No, es que al que asó la manteca se le ocurre poner la casa en el sitio donde tienes que producir el alimento. ¿No? Es decir, y eso, oye, esto es Stanford, esto es Harvard, esto es el MIT, esto es conocimiento sofisticadísimo para poder entender lo que a nosotros nos está costando la misma vida entender. que no se puede hacer semejante barbaridad, o sea, que la gente no está colocada en esa estructura de pueblos para defenderse de las invasiones de los bárbaros del norte o de las mesinadas del sur árabe. No, estaban porque había una conclusión clarísima, el núcleo arriba, que no es fácil en el mundo anterior, vivir arriba sin agua, sin todo, complicado, y el sustento en el resto. Esto son principios que hay que entender cuando se habla del plan general. El plan general no puede pretender que esto sean 60 microbarrios expandidos por el lutar, como si fueran dependencias de esquirlas del planeta Victoria Gasteiz. No, esto es, tenemos que recuperar otra visión. Son visiones que lo que plantean es una visión de carácter retroalimentado. Simplemente diré que en la ley que hemos metido en el Congreso, estamos defendiendo un concepto que es especialmente válido, aunque hoy lo tenemos respaldador. Que es que existe en el régimen jurídico constitucional español dos fuentes de protección del patrimonio, según el concepto de UNESCO. Una es el patrimonio natural, tenemos una ley básica de patrimonio natural y biodiversidad, que nos permite que mediante un procedimiento arreglado reconozcamos que existe una formación de bosque primigenio, unas marismas, un río de no sé qué, y lo declaramos, porque hay aves, porque no sé qué, lo declaramos renatura o cualquier cosa. Todos los urbanistas saben que ahí no se puede tocar. Toda la sociedad sabe que no se puede plantear absolutamente nada donde hay una unidad de estas características reconozadas. Tenemos otra fuente de protección que es anterior, que es la cultural, según la cual la declaración de un bien como interés cultural es intocable. A nadie se le ocurre poner una discoteca en un yacimiento arqueológico. A nadie se le ocurre pensar que puedes tirar un palacio porque ya no interesa y vamos a hacer un edificio de cristal y aluminio. La sociedad ha interiorizado que ese es un patrimonio de todos que no puede estar supeditado a una decisión cultural o concreta. Hay una tercera fuente de patrimonio, que es una integración entre la naturaleza y la cultura, que es el suelo de especial valor de fertilidad, que ha sido históricamente el sustento de las comunidades en todo el planeta, entre los incas, los mayas, el tigres, el eufrates y también en esta zona. Y eso no puede estar sometido a coyunturas que nos hagan perder algo que pertenece a las generaciones siguientes, le suena, le suena desarrollo sostenible, que no puede, algo que pertenece a las generaciones siguientes, no puede ser deteriorado o directamente echado a perder por una coyuntura productivista del momento de vivir. Luego necesitamos garantizar que eso funcione y para eso estamos promoviendo esta ley y tiene bastante buena respuesta entre todos los grupos políticos, no todos, no entraría en detalles. Pero no nos ha ido tan mal. ¿Y eso por qué? Pues porque defendemos que el suelo potencialmente fértil tiene unas funciones superiores. Por una parte, su constitución y generación es un tema que pertenece a escalas muy superiores a la nuestra. Un suelo fértil se genera en un trabajo de la naturaleza de miles de años y, por tanto, la reversibilidad de mis acciones están en cuestión. Además, la complejidad que tiene la estamos conociendo ahora. La estamos conociendo ahora porque científicamente es donde estamos avanzando. Es decir, no voy a entrar en las funciones del suelo, que más o menos se ve, pero son fundamentales. Regulación primaria de alimentos, regulación de purificación del agua, almacenamiento de carbono, hábitat, etc. Tanto es así que el gran referente científico, que es el panel de cambio climático, ha publicado en 2019 un informe que pone de manifiesto que el cómo hagamos el manejo del suelo es fundamental para poder entender qué nos puede pasar en relación con el cambio climático. Hay un porcentaje de las emisiones que son del 23% totalmente vinculado al manejo que hagamos del suelo. Luego, esto es un asunto que el plan general no puede desconocer. La cantidad de suelo vivo, o que debería de estar vivo, en el municipio de Victoria es tan alta que no puede desconocer su posible contribución a lo que tiene en sus principios de relación, que es su paso de emisor a subidero. Pasar de ser un contribuyente al problema de acumulación de cedos en la atmósfera a captar cedos. Y eso implica cosas. Sabemos hoy que el suelo vivo está compuesto de elementos que hemos podido conocerlos en la medida que hemos dispuesto de aparatos para ello. Sabemos mucho más de arqueas, de bacterias, de todos los temas de las micorrizas, todas las estructuras complejas que consiguen poner a disposición de las terminales radiculares de las plantas los minerales esenciales que nos permiten disponer de alimento. Tanto es así que esta figura es muy importante y termina, hermano. Un científico español importante, los dos, tanto Iñaki como María, han determinado que lo que antes llamábamos biodiversidad y lo que todavía tenemos en el imaginario como biodiversidad son los animales y las plantas, la figura de la izquierda. Pero que hoy la biodiversidad descansa fundamentalmente, en términos eucariotas, en seres microscópicos, en protistas, en rongos y tal. La biodiversidad en el sentido del número de especies que corresponde a plantas, animales e incluso hongos es minoritaria. La verdadera biodiversidad descansa en la pequeña parte de la biosfera que no vemos y se llama suelo vivo, que es los primeros centímetros hasta un metro que permite la vida. Las plantas existen porque hay biodiversidad y capacidad de sostenerlas en el suelo que no vemos. Los animales son inviables sin las plantas y ya del sapiens sapiens ni hablamos. Pero claro, es decir, si no sabemos entender la complejidad de este soporte, realmente tenemos un problema en relación con nuestro futuro. De la grasa a la mesa, que es una estrategia que salió recientemente y dice muchas cosas, temas como estos, que es la reducción de la utilización de hidroquímicos, los temas de presencia mayor, no se ve bien, de otras formas de manejo, etc. Bueno, y dicho esto, ya si no más adelante hablamos, en el proyecto de ley que hemos hecho hay consideraciones de todo tipo, de definición de los tipos de suelos y su procedimiento de declaración, y tiene una estructura en donde se contempla el inventario estatal de suelos, de la estrategia de conservación, la corrección estatal, pensando en una estructura de contenidos que es muy probable que la Comisión Europea incluya en una nueva intención de hacer una directiva de suelos que fracasó, como ha citado. La directiva de suelos en el intento anterior fracasó, pero va a haber un nuevo intento, y de la misma manera que hay una directiva de agua que tiene una incidencia extraordinaria sobre muchas de las decisiones que nos competen, como por ejemplo los suelos inundables, pues va a haber una directiva de suelos que va a tratar sobre estas cosas. A mí me parece magnífico lo que ha citado hoy Manuel, que es que esta comunidad sea pionera, reivindique y se ponga la cabeza como green capital en fenómenos que van a significar una trascendencia enorme en los próximos años en el cambio de modelo de vida y de producción y de salud ecológica del territorio de toda Europa. Y por supuesto el nuestro. Nada más. Muchas gracias.